¡Hola chiquis! Ahora sí, llegó el momento de la verdad. Aquí tenemos dos paquetitos para hacer unboxing, así que súper rápido. Comenzamos con este de aquí, ya saben, cúter patita de gato. Este de aquí es este de AliExpress, me lo pedí yo obviamente, por eso sé que viene. Son un juego de brochas. El mes pasado estuvieron como en promoción, había muchas ofertas súper buenas, sobre todo de la marca... ¡Ay, no me acuerdo cómo se llama, por favor! De Yesu. Aquí están, son estas brochitas de Yesu. Son súper bonitas, o sea, en la página se veían súper bonitas y todo eso, así que súper funcionales y estaban baratas. Me costó, obviamente en oferta el precio regular es más, me costó como 53 soles. Y bien empacado. Llegó en menos de dos semanas y son estos de acá. Estoy segura que las han visto por todos lados en redes, ahorita las abro para mostrárselo. Ya les saqué toda la envoltura que había, hasta las mallitas protectoras y todo. Y en la caja me dicen que son 14 brochas premium para ojos y rostro. Miren, el material es súper bonito, el color es hermoso, porque es un rosadito bien bonito, pero es mate, no es brilloso y se siente como que de alta gama. Ahora, me la compré por ciertas brochas en específico. Para empezar, esta de acá. Me pareció espectacular. No sé si la voy a aplicar para base o para rubor o para contorno en crema, pero está estupenda. Esta de aquí es para, en esa parte de aquí, para aplicar corrector. Esta de aquí es como una lengua de gato, pero distinta. Miren, tiene como que un angular que es para aplicar base. Y todas las brochas están súper bonitas, delgaditas, el pelo súper suavecito. Mañana voy a estar maquillándome, las voy a desinfectar y mañana las estreno, porque en serio están súper bonitas. Hoy no, porque tengo mucho trabajo, ahorita me pongo a trabajar, pero amo. Y ahora, el paquetito más grande. Ahora, cuando mostré esta caja, muchas chicas me escribieron preguntándome si se fora. O sea, hacía envíos internacionales, o sea, hacía envíos a Perú. ¿Por qué? Porque, esperense, porque la caja es de Sephora, pero no. La tienda que me vendió el producto, que ahorita les voy a enseñar, me lo envió en una caja de Sephora porque el producto es grande. Entonces. Ni muestro, yo ando gritando. Es este portalabiales de Jeffree Star. ¡Está hermoso! Miren. Ay, está lindo y es blanco. Miren. Viene 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8, 10, para 40 labiales. Y no sé si lo ven bien, pero es como escarchado. ¡Lo amo! ¡Lo amo! ¡Lo amo!